Tú eres mi pequeño amor, de historieta, la que llegó a mi jardín de otro planeta, la que salvó mi corazón, de tanta pena, cuando llegó a mi jardín, fue primavera. Prueba 10, 50 metros libre, mujeres, serie número 2, Arevaluana, escuela normal, cancha 1. Muy sonido, escuela normal, cancha número 2, Montenegro, escuela normal, cancha número 3, Cancha número 4, Montenegro, cancha número 3, Arbeloa, Violeta, Oliva, del Moral y Arevaluana, escuela normal. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por la participación y un fuerte aplauso para los promes que se han quedado hasta el último! Tú eres mi pequeño amor, de historieta, la que llegó a mi jardín.